Mi trabajo es bastante complicado de explicar, porque es muy diferente uno de otro. Entonces sí que hay cosas, digamos, relacionadas o cosas vinculadas. Trabajo bastante con la idea del muñeco, con la idea del traje, del disfraz, de la sombra, y la manueleta, todo este tipo de cosas que en realidad no lo van, ¿no? El concepto de muñeco. Lo empleo como soporte para hablar sobre todo de productos psicológicos, del miedo, de la fobia, de pulsiones, de lo que lleva al ser humano a tener ese tipo de sensaciones. Tienes que tu estudio sea también un poco pregable, equivalente intercambiable, porque las actividades que se realizan son muy diferentes de un proyecto a otro. ¡Gracias por ver el video!